Mientras tanto Idina Baeva publica que la gente, las personitas que hablan de ella como la tercera en discordia son nefastas y no usan el cerebro y también dio su versión y dijo que está ahí para Gabriel que lo ama con locura pero como amigo, escúchalo todo aquí. Realmente no hay mucho que aclarar, Gabriel es un gran amigo mío, es un gran ser humano al que quiero muchísimo, es un gran amigo, nos llevamos muy bien pero hasta ahí. Él tiene todo mi apoyo, lo sabe, siempre lo he dicho, yo voy a estar para lo que él necesite como para cualquier amigo mío pero hasta ahí. Geraldine Bazán habla y llora dos lagrimitas pero no se le corre el rimel y dice que va a ser una mujer muy fuerte en esta situación tan horrible como la que vive. Pero no dice por qué. Eso es lo que necesito compartir en este momento con ustedes que a pesar de que desafortunadamente no puedo controlar estas lágrimas de emoción, son lágrimas de fortaleza también. Y pues nada, a ser fuerte, a seguir adelante y estoy fuerte y estaré fuerte siempre para mis hijas y para mí misma también.